nacidos y nacidas en el signo de cáncer cinco de espadas siete de oros nueve de oros mira hay personas que llegan a tu vida para traer bendiciones pero hay personas que llegan a tu vida para traer decepciones para traer decepciones el cinco de espadas, como puedes ver el cinco de espadas el siete de oros habla de personas oportunistas personas que se benefician contigo en el aspecto económico en el aspecto profesional en el aspecto espiritual ya basta que tú seas el trampolín para mucha gente ya basta que tú seas el puente para mucha gente esta carta dice tú vas a tener una conversación con una persona esa persona te va a dar una ayuda financiera esa persona le va a dar un cambio un verdadero cambio a tu vida te va a ayudar de manera psicológicamente te va a ayudar espiritualmente te va a ayudar profesionalmente tú estás como agotado agotada cansado cansada tú a veces sientes que ya no puedes más hay momentos hay momentos que tú te sientas como que a pensar porque tienes demasiadas cosas en la cabeza tú no quieres devolver el pasado lo 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 pasado enterrado pisado lo que el viento se llevó si por ti fuera a ti no te interesa el pasado escudriñar en rocas perdidas no te interesa escudriñar en rocas enterradas escudriñar en el pasado culto de tu vida no te interesa tú vas a recordar las cosas bonitas las cosas maravillosas te digo una cosa tú vas a pasar por un momento espiritual donde te vas a acordar de algo te vas a acordar de algo que viviste en el pasado y gracias a la reacción que tuviste en el pasado va a ser como una salvación para ti copas te van a invitar a una reunión espadas espadas tú vas a ser como un cambio de vida un cambio de look un cambio de imagen tú vas a vender tú vas a vender algunos artículos algunas prendas porque quieres irte del país o quieres irte a otra ciudad o quieres irte a vivir a otro lugar copas copas espadas hay cosas hay cosas que están pasando por tu mente o sea ya tú no quieres volver a estar con aquellas personas que en el pasado te hicieron mucho daño tú no quieres estar con personas que te han hecho mucho daño hablamos la carta de la justicia tú vas a recibir un mensaje de texto donde hay un grupo de personas que te van a invitar a hacer un campamento para ir a una montaña para ir a un día de relajación tú lo vas a aceptar porque tienes tiempo que no haces algo productivo para tu vida te van a invitar a un lugar donde hacen terapias holísticas donde hacen canalizaciones espirituales meditación tai chi donde hacen conexión espiritual donde hacen reconexión espiritual espadas espadas aquí te está diciendo tú te vas a liberar de una persona que se estaba interponiendo en tus planes va a venir una mejor oportunidad de vida y le vas a presentar este proyecto que tienes en mente a un equipo de personas que te van a apoyar vas a proceder legalmente contra una persona que te hizo daño vas a proceder jurídicamente contra una persona que te hizo daño cáncer en la parte de tu salud espadas la carta del diablo espadas mira espadas es estrés cansancio agotamiento tienes mucha tribulación tienes mucha tribulación entonces son tantas las presiones que tú tienes son tantos los momentos quizás de ansiedad depresión agotamiento todo esto debilita tu sistema inmunológico vas a ir a tu médico para que te recete algún tipo de medicamento que él que tu médico considere en la parte de tu salud cuidado con un con un duelo emocional que te cause tristeza impotencia al no poder hacer nada impotencia al no poder hacer absolutamente nada bastos bastos la carta del diablo en la parte de tu salud no te exaltes tanto no te angusties tanto tienes demasiadas cosas en tu cabeza en lo económico el rey de copas oros oros tú vas a reclamar un derecho tuyo hay una persona que te ha hecho que te ha hecho mucho daño te ha injuriado te ha difamado ha dicho cosas sobre ti que no son verdad hay un procedimiento jurídico que te va a permitir ganar una indemnización una indemnización oros copas en la parte económica tú estás protegiendo tus intereses tú estás protegiendo tu dinero el poco o mucho dinero que tú tienes tú estás protegiendo resguardando tu bienestar económico y usarás este dinero para emprender un negocio solo para emprender un negocio sola ayudarás a un hijo a una hija a salir victorioso victoriosa de un asunto económico y le vas a suplir le vas a dar le vas a entregar un dinero para que cubra sus necesidades en lo laboral bastos en la parte laboral nacido y nacida en el signo de cáncer tu trabajo habla por sí solo tu negocio habla por sí solo tu proyecto de vida habla por sí solo tú eres lo que reflejas tú predicas con el ejemplo eres organizado tu trabajo es exitoso eres desorganizado tu trabajo es un fracaso tú vas a tener éxito prosperidad económica evolución económica éxito económico en tu parte profesional se te va a abrir muchas puertas alguien te va a cerrar una puerta pensando que te hizo un mal al contrario una puerta se te cierra pero miles se te abren en el amor espadas copas copas tú estás casado casada has tenido controversias situaciones complicadas tú no quieres fracasar tú no quieres que tu matrimonio se venga al abismo la incompatibilidad de caracteres consume a la pareja hay veces que te cansas que te agotas que te aburres que te fastidias en la relación monótona y quieres algo nuevo pero en este momento están preocupados están angustiados por una situación que atañe a toda la familia solteros oros solteros aquí te está diciendo usted va a planificar un viaje usted va a hacer un viaje hay una persona que está enamorada de ti en secreto es alguien cercano a ti alguien que tú conoces desde hace mucho tiempo esta persona quizás le ha dicho a alguien que tú le gustas que tú le atraes que quiere tener algo contigo que desea tener algo contigo que mudas harás una remodelación en tu casa harás un cambio de lujo divorciado o divorciada viudos y viudas bastos bastos un familiar lejano te va a llamar porque quiere hablar contigo algo que le preocupa algo que le angustia del cual quiere hacerlo parte a todos y a cada uno de ustedes esta persona está atravesando un problema de salud un problema por su salud bastos últimamente tú te estás dedicando muchísimo a tus asuntos personales porque antes le diste prioridad a tu relación más tú quedaste en un tercer y hasta cuarto plano bastos nueve de bastos aquí hay una persona a quien tú le abres la puerta de tu corazón divorciado o divorciada viudo viuda y esa persona no te valora esa persona no te apoya esa persona te miente te dice cosas para ilusionarte pero es mentira lo que te dice bastos cobras una herencia recibes un dinero recibes un pago primer decanato del signo de cáncer vas a recibir ayuda espiritual vas a hacer una reunión en familia la el arcano del mago tú vas a conversar con un familiar para que te perdone o tú van a conversar contigo para que tú perdones a alguien alguien te abandonó desde hace mucho tiempo te pregunto a ti te trató muy mal tus padres te trató muy mal tu mamá tu papá tienes algo en tu corazón tienes un resentimiento tienes un dolor aquí te están diciendo perdón no recuerdes el pasado te están rescatando del abismo te están sacando del abismo un ejército de ángeles te están sacando del abismo cáncer nacidos y nacidas en el signo de cáncer tendrás una experiencia espiritual desarrollar la parte espiritual psíquica segundo decanato bastos bastos oros tú hay momentos que te sientes sin ánimo y tú a veces no sabes por qué tú te sientes así sientes que no quieres hacer nada cuidado vayas a descargar tu furia tu malestar tu tristeza con alguien que no tenga la culpa que no tenga la culpa oros vas a tener una mudanza vas a hacer una demanda un juicio a una persona que te injurió que te difamó segundo decanato veo que hay una persona que con quien tú hablas a diario se mandan mensajes 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 y de repente se están como que dedicando solamente a una relación virtual tercer decanato caballo de bastos hay una persona cercana a ti hay una persona cercana a ti que te va a confesar sus sentimientos esa persona te va a decir algo muy pero muy bonito te va a decir que soñó contigo usted tercer decanato hay una persona con quien tú vas a tener una relación quizás no ha sucedido quizás no ha pasado pero cuando tú estés con esta persona va a ser algo que en tu vida inolvidable se va a enterrar en tu corazón de tal manera que para que te salga tendrías que nacer dos y tres veces porque dicen que el que entierra bien un clavo al que llega le va a costar mucho trabajo sacarlo vas a recibir una asesoría espiritual te van a llamar para una reunión y te van a invitar para una fiesta señoras y señores ya regreso con los amigos y amigas del signo de Leo vamos con los amigos y amigas del signo de Leo ya regreso y amigas y amigas de Leo